¡Buenas noches, españoles! Me llena de orgullo y satisfacción estar este año de nuevo con ustedes. A ver, señora, ¿a qué puta cámara miro? ¿Por qué este año hay dos cámaras? ¿Y esto? ¿A qué viene esto y las putas luces? ¡Que no sois un puto árbol de Navidad, eh! En esta fecha tan señalada, quiero felicitarles la fiesta a todos los españoles. Porque según los políticos, ya estamos saliendo de la crisis. ¡Toma pa' los políticos y to' su puta madre! La gente se sigue comiendo los polvorones de un año pa' otro. Bueno, la verdad es que siempre se la ha comido de un año pa' otro. Por ejemplo, los polvorones de coco. Siempre sobra polvorones de coco. A ver, señores, el coco es una fruta exótica. ¿Para qué coño las metéis en los polvorones? Es como hacer polvorones de piña colada. ¡O de mojito! ¿A quién se le ocurre? Bueno, otra cosa os voy a decir. La gente este año le está dando por tomar gin tonic. A ver, gin tonic de toda la vida ha sido ribes con tonica. Ribes con tonica. No ahora que le jarta de hacer una frutita, otra frutita, otra frutita. Eso es una puta macedonia, señores. Eso es una puta macedonia. Un gin tonic, ribes con tonica. ¡A tomar por culo! Cuando yo era chiquitito, estas fiestas tenían un significado especial. Poníamos todo el mundo junto al portá de Belén. Poníamos el niño Jesús a las doce de la noche. Ahora a los niños les suda la polla el niño Jesús. Les suda la polla a todos. Ahora cago en la puta. Ahora nada más lo que quieren es regalo. ¡Regalo! Yo antes me pedía una peonza, unas canicas. Y ahora tú le preguntas al niño. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres para Reyes? Y el niño te dice. ¡La PoliStation! ¡400 euros vale la PoliStation! ¿Para qué queréis la PoliStation? ¡Para que os ponga el culo a jim de gordo! ¡No manches de hijos de puta! ¡Salí al patio a jugar lo que tenéis que hacer! ¡Que ya no hay niños en los parques! ¡Ya no hay niños en los parques! ¡Está todo el día en su casa comiendo doritos! Bueno, ahora vamos a hablar del anuncio de Navidad. Que la verdad es que ha estado mejor que el la 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 del año pasado. Pero vamos, quien la ha dirigido es Pirme porque eso es ciencia ficción. Eso aquí no pasa. Eso pasa en Suiza, en lo Mónaco, pero aquí no pasa. Aquí los españoles no lo quedamos. Bueno, y ahora vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes, si no el más importante que ha pasado en este siglo 2000. Y es la adicación de nuestro rey, Juan Carlos. Por eso está ahí, porque no tiene trono. Está destronado. Y ahora te voy a mandar a ti un mensajito, nuestro nuevo rey, Felipe VI. Porque yo tengo más experiencia que tú en el mensaje de Navidad. Lo primero es ambientar todo esto con un ambiente cálido, ¿no? Luz de parpadeante, alguna piñita de mierda, algo de perdona, Juanca. Y otra de las cosas muy importantes es poner una fotito de tu gente quería o tu familia, ¿no? En tu caso no puedes poner a Urdangarín ni a tu hermana la fea. ¿Cuál de hermana la fea? Las dos, porque las dos son pa' tomar por culo las dos de fea. Te va a quedar solo, Felipe, pero bueno, con tu mujer. Tu mujer, dile que se come un potajito, porque si no es la foto, no va a salir. No va a salir. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso por sesiones de 2014. Vamos a empezar por el deporte. Lo primero es Mundial de Brasil. ¿Qué? Nos la dieron morta, ¿no? Íbamos de subidito que no íbamos a ganar a topo. ¡Toma! Vamos a hacer un repasito a la sociedad. Lo primero es que se ha muerto la duquesa de Arba. Descanse pa' duquesa. Pero, ¡qué sorpresa, ¿no? Que se ha muerto y tenía 200 años y tomaba café con la madre de Clint Eastwood. Otra cosita. La Pantoja a la cárcel. Qué penita la Pantoja, pero te doy un consejito. No te afeites las patillas, que a gente te da un aspecto más de dura, ¿no? Ébola. Qué palabra más fea. Alguien tuvo la magnífica idea de traerse un curita infectado de ébola de 70 y pico años. El curita estaba en la flor de la vida, ¿eh? Y no pasa nada. No pasa nada. Nosotros tenemos un protocolo. Señores, que esto no es Alemania, que es España, que yo he visto a la gente enchufarse los trajes con cinta americana de los chinos. Y eso no pega. La culpa la tienen los chinos. Cago en todo su puta madre porque yo no conozco ningún chino con ébola. Bueno, en verdad yo no conozco ningún chino. Pero por probabilidad, alguno tendría que tener ébola, ¿no? Digo yo. Política. Mira, digo política y me sabe la boca mierda. Los políticos son todos unos cabrones. No se salva ni uno. Un día cojan a uno, otro día cojan a otro. Después las tarjetas VLA esas. Tarjetas VLA. Las utilizaban pa, pa, ¿pa qué? ¿Para meterse coca, no? ¡Para meterse coca! Vaya personaje. Si es que no paran de salir personajes. No paran. Que si, eh, eh, el pequeño Nicolás. Pero usted ha visto la cara que tiene el pequeño Nicolás. Si es que te lo encuentra por la calle y te da ganas de darle de hostia al palguera a ese, hombre. Bueno, y ahora ha surgido la figura del Pablo Iglesias. Un tío con coleta que pesa 40 kilos y que te tiene acojonado. En Rajoy te tiene acojonado. Tiene todo el puto mojón en el culajín. Y el otro, el guapito, el del PSOE. Guapito que sale en todos lados. En el de luz, en el tomate. ¿Guapito? ¿Para con quién? Con Rajoy, ¿no? Que tiene toda la cara de la tirante de mis huevos. Es que sois todos iguales. Para las próximas elecciones me presento yo. ¡Vota, Kaki! En resumen, este año ha ido de puta pena. Ha sido una puta mierda. Esperemos que el 2015 vaya un poquito mejor. Y ahora os tengo que anunciar una cosa. ¿Vamos a hacer la cuarta temporada de Marvy? No, no vamos a hacer ni cuarta temporada, ni quinta, ni polla. No vamos a hacer más temporadas. Pero sí hemos sacado un par de DVD con las tres temporadas de Marvy Viendo. Y un documental que está tela de guapo. Bueno, y ya os quiero felicitar a la fiesta de parte de Thor Barrio de los Banderilleros. Y que seáis muy felices y que comáis perdices. Bueno, ya está bien. No de tanta tontería. Puta lucecita. ¿Por qué quiere que me electrocute? ¡No! ¡Paga la puta camarita ya! ¡Paga la puta!